Bueno, la verdad es que nos tenemos que marchar muy contentos porque en ningún momento estuvimos acertados, ni en los segundos balones, ni cuando las pocas veces lo teníamos, pero sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un buen equipo, aunque está en la posición que está. Yo ya le he visto jugar la semana pasada en Madrid y me había gustado un equipo que trata muy bien al balón, que tiene muy buenas bandas, que luego con Sabino le da muchísima profundidad al equipo, y bueno, nos tenemos que marchar contentos porque tenemos que ser sinceros, el resultado justo hubiera sido una victoria de Extremadura porque se lo merecía. Pero el fútbol tiene estas cosas, otras veces pues bueno, toca en contra, ¿no? O sea, mereces pues tú la victoria y ocurre todo lo contrario. Entonces en ese aspecto, pues bueno, tenemos que marchar más contentos porque sabíamos que era un partido importante o muy, muy importante, pero bueno, dejamos a, en un partido menos dejamos a 10 puntos al Extremadura y bueno, pues muy satisfechos por el resultado. No por el juego, no por el juego, hoy ya digo que bueno, pues en ningún momento fuimos capaces de manejar mediocampo, Antunes estuvo, es nuestro canalizador del juego y no estuvo, no estuvo todo lo aceptado que debería estar y bueno, pues opté por, opté por jugar con carrileros porque íbamos a tener muchas dificultades para conversar tanto a Jepes como a Calderón y bueno, creo que al final pues dio, bueno, dio buen resultado. No se nos da mal los equipos estremeños, ¿no? Que habéis ganado las cuatro veces de la primera vuelta y aún hay un poquito fuera. No, no se nos da mal, ¿no? Bueno, pues, ojalá hubiera más equipos aquí, pero bueno, ya digo que, ya digo que hoy, así como Badajoz, Ferro, pues con Cacedeño y Extremadura en casa, pues habíamos hecho buenos partidos, aquí se nos atragantó, pero bueno, sabíamos de la importancia del partido y aparte, bueno, pues yo creo que este Madrid también sabía de la importancia del partido, que tenía muchas oportunidades, pero yo insisto que bueno, pues hoy nos hemos enfrentado un buen equipo, un buen equipo, me manejo el balón en todas las, en todas las facetas del juego, me ha gustado muchísimo y en ningún momento, ya digo, en ningún momento, pues nosotros estuvimos acertados. Yo creo que, yo creo que, bueno, pues, de seguir así, bueno, con el resultado, con los resultados, pues más a favor, yo creo que en Extremadura, pues, bueno, tienes posibilidades de salir hacia adelante, y a tu pregunta, ¿con las preguntas? ¿Pro�ada donde se nos dano? Ya.